¿Qué pasa con Jeremia? 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 así como ya hicieron es que como dice cuando no le digo no va a tomar la parte Dios señor que no sea yo que sea yo yo tengo un montón de errores yo tengo un montón de errores en la esposa y él tú tienes intimidad con Dios vuelve a tener intimidad el coro se va acercando está con el coro sacudete 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 que se les prenda lo que se quiere que les puede llegando a la casa de Dios al gobierno de Jesús yo hubiera explotado cansado sin dormir casi para que me equivoque porque me sacudí sacudete con violencia sacudete oh gloria oh gloria oh gloria mis fuerzas acaban a la tarde ya me seguí oh gloria gloria oh gloria oye, mira que temazo el que se llamó te dijo que quieres ser valiente no es por mis fuerzas no es por mis habilidades no es por mi moñera no es por lo que yo sé él me dijo que tengo que ser valiente y él te acaba de ser valiente hay cosas que tú te mueves pero que yo hago pero oye que te pones a mano en pie que es el que te pones a mano en pie oye los muchachos son los ojos de la iglesia porque hoy comienzo nada de traer miras de mano después porque el iglesia es un ángel pero estamos y lo con nosotros y lo con nosotros que la gente fuera el pueblo y bueno yo creo que la gente fuera el pueblo siempre me he dicho a veces que Dios te ha dado la visión para que tú fueras lo que el mundo venga lo puede ver oye tú quieres esto también tú lo quieres tú lo quieres tú lo quieres yo no me lo pido lo tú lo quieres también no me lo pido pero vamos a ver esa ventaja si siente algo especial porque está quemando es la vida que está quemando se siente como que hay el centro que me está los vídeos de todo el real es el que está mi cuenta es el que está es el que está el que está ¡Vamos! 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 Cuando vende esto a ser aquí bien duro, yo quiero decir cuando yo me comido con una palma que improvisan, yo les de mis pavolones diciendo, tomate tus palmas, porque no se amane, yo no sé nada, pero es el enrique, es la potencia para... ¡No! ¡No pago! ¿Qué estás ahí? ¿Lo moverte el culo? ¡Tú lo sabes! Mira que te mando... ¡Vamos! ¡Qué bueno posición! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Que sea Madriete! ¡Tatá! ¡A que sea Madriete! ¡A que sea Madriete! ¡Otro no va a dar! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Que no te vas! ¡Si te vayas! ¡Mira que te vayas! ¡Que sea Madriete! ¡Que no te vas! ¡Maldito! ¡Otro no va a dar! ¡Que no te vas! ¡Otro no te vas! ¡Otro no va a dar! ¡Otro no va a dar! ¡Otro no! ¡Khaha! ¡Que no te vas! ¡Gracias! 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 de estar ahí corriendo, si van a venir, van a dejarlo todos, van a venir, pero que nos digo, que estará con nosotros siempre, que Él es el que te sostiene, que Él es el que está contigo, que como es tan difícil es el que está contigo, que no hay que correr porque Él es el que está contigo, porque Él cuando tú lloras es el que está contigo, así que eso, si eres el que es Él, no eres tú, es Él es el que está contigo, como poderoso gigante.